Auspician la obra señalada. Colegio de Arquitectos, Distrito 2, Rosario. Colegio de Arquitectos, Provincia de Santa Fe. Colegio Profesional de Ingeniería Civil, Distrito 2. Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Santa Fe. Segunda Circunscripción. Hola Gaby. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Bienvenidos al programa 722 de la obra señalada. El programa de Arquitectura, Construcción y Diseño que emitimos aquí desde Bálvara. Como siempre. Como siempre. Hoy estamos a puro FOA. Sí. Tenemos algo de lo que fue FOA Buenos Aires, el segundo informe de Moyanos. Y los premios de Casa FOA Córdoba, medalla y medalla de oro. Y la relación Empresas y Facultad de Arquitectura. 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 Vivi, en los programas anteriores con Andrea hablábamos de la integralidad de los espacios, cocina, comedor, pero que hay algunos peros, conceptuales, algunos peros sobre esa integralidad, que a mí me gusta, eso no lo tengo que decir, pero bueno, es así, subjetivo, pero hay peros y en este espacio que vamos a ver de Casa Foga, Buenos Aires, el segundo informe de Moyano, aparecen esos peros. Pero es ideal para mí. Ese sistema plegadizo en donde si quiero cocinar abro todo, si no quiero cocinar cierro todo y no se ve nada del lío que yo hice. Hago home office y después no quiero hacer home office, quiero meditar. Está ideal para mí, ¿viste? Sí, ahí son formas que se están reviendo en esa integralidad donde a unos les gusta y a otros quizá no tanto. ¿Viste? Sí. Con respecto a la barra, mesada, isla, es un poco también la decisión principal de armar un espacio totalmente neutral, flexible y versátil al tener todo el sistema plegadizo que podemos unificar un espacio de estar tranquilamente y poder también compartir otro momento que no sea el cocinar y cuando necesitamos trabajar o cocinar, perdón, o estar socialmente con gente, abrimos la cocina y este es nuestro principal lugar para poder comunicarnos. La ubicación de los cuadros que estábamos tratando de ver, es verdad que pusimos como un foco en los extremos del espacio, al armar el espacio que hablamos de tipo escritorio o home office, también pensamos en un lugar para meditar, es un lugar de concentración, para poder descansar. En convivencia con la cultura zen, nuestro consigna es que el espacio tiene que estar limpio, sin contaminación visual, sin ruido, es como que lo superfluo desaparezca, que haya nada más que lo esencial y en parte, bueno, elegir el lugar adecuado para poner un cuadro, que es en este extremo y el otro extremo del espacio, tener una biblioteca en el lugar también para contemplar el espacio de trabajo o descanso, hace que el espacio se viva como totalmente natural y calmo. Le pusimos pausa al espacio, porque pensamos que es un lugar tranquilo, que se pueda reconocer completo y que depende en que lugar estés como interviniendo, uno se sienta como en su máxima expresión en ese momento. Es como si vamos a comer, preparamos todo este espacio para el lugar cocinar y disfrutar, cerramos todo el resto, y así en cada sector que nos vamos moviendo. La metamorfosis del espacio, con el sistema de Guacerí, con la tecnología italiana de narrajes, nos permite transformar completamente este espacio, que hoy cocina, en un lugar de estar, sin tener que estar viendo todo el tiempo el fregadero o la pileta con el sector guardado de platos, que lo tenemos también oculto detrás de la mesada, para que tampoco contamine visualmente. La metamorfosis del espacio, con la tecnología italiana de narrajes, Pinta, 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 pinta con Rosario Color, con Rosario Color, pinta lo que quieras. Pinta, pinta, pinta con Rosario Color, con Rosario Color, pinta. Rosario Color, 30 años pintando la ciudad. El interior está en imagen arquitectura, pisos, revestimientos, grifería, hidromasajes, imagen arquitectura. Con petulgura más 12 piedras y lajas, adoquines y pórfilos, losetas aparancés. Perona, revestimientos, Juan José Paso 7114, Egina, Colombia. Estamos en vivo, único medio en entrevistar a la democracia ¿Qué se siente llegar a los 40 años? No seas bobo, tengo los 1500 años y solamente 40 años me interrumpió en la Argentina Anda para allá La obra señalada, arquitectura, construcción y diseño en los 40 años de democracia en Argentina Seguimos con Casa Fua Córdoba y ahora uno de los espacios premiados Un lavadero de ropa y lavadero de mascotas O sea, para mi Frida Vuelvo a decir que la verdad que está esto de diseñar un lavadero en donde siempre tenemos todo tirado Todo el bollo, nada ordenado, es el lugar de tirar cosas Te sorprende el diseño Exacto, el diseño y que todo se puede tener ordenado, debidamente ordenado Para el uso de loba, planchar y lavar nuestras mascotas Bueno, cuando recibimos este espacio, la verdad que el mayor desafío fue pensar Cómo íbamos a mixear los buzos del lavadero con la zona de mascotas Estructuralmente en el espacio había como un elemento que es una gran columna Y a partir de ahí decidimos diferenciar cuando uno ingresaba al espacio Cuál iba a ser la parte destinada a la mascota y cuál iba a ser el sector de ahí para el otro lado Que nos iba a permitir desarrollar todo lo que tenía que ver más con el tratado de la ropa Así fue que en realidad encontramos bastantes semejanzas Es común en nuestras casas que en los lavaderos uno tiende a ubicar cuestiones de los animales Pero bueno, cómo darle uso y función y que realmente las dos cosas convivieran El planteo por ahí un poco distinto de un lavadero convencional es esta gran isla central A través de la cual todas las funciones van desarrollándose a medida que uno la recorre Bueno, en verdad que este gran volumen que ocupa cuando uno ingresa al espacio Junto con estas telas un poco lo que hacen es enfatizar el uso Que realmente cuando uno ingresa es el que tiene el espacio Está acompañado con un estilo, un estilo japandí que es de líneas curvas En donde viene a romper un poco tanta línea recta Hay tendencia a eso Y esta apertura hacia la loza, hacia la loza existente del edificio En cierta manera también muestra esta convivencia de materiales muy puros y muy perfectos Y muy prolijos con una loza que es más el material digamos en su estado más rústico Hoy también se muestra mucho esta combinación de terminaciones muy perfectas Con materiales en su estado natural Por eso es que van a ver las piedras, los revestimientos en paredes simulando marmolinas O los ranurados que hemos hecho en la zona de mascotas La idea de esta estética y de este espacio totalmente disruptivo Digamos para lo que es el lavadero tradicional Planteado contra paredes y no con isla central Las islas centrales en general uno las relaciona mucho con la cocina Pero tiene que ver con lo que genera este punto al medio Y el vínculo que puede generar de alguien que está trabajando Con alguien que lo está acompañando Con alguien que puede estar acá sentado, interactuando Nosotros hemos dejado esta isla revestida en piedra Se pueden ir abriendo distintos cajones En donde por ejemplo hay complementos que tienen que ver con el mantenimiento De todos los espacios verdes que hay acá adentro O si vos estás trabajando en mesada y tenés residuo Y lo querés tirar desde arriba Un cajón que te recibe con un basurero Entonces esta idea de elemento central Es justamente que remarque el uso Y que todas estas funciones que la rodean Uno tenga siempre la asistencia Eso es lo que te suele aportar de diferente las islas Que vos cuando girás y te das vueltas Siempre tenés la isla como punto de apoyo En cierta manera te termina integrando todo lo que existe en el espacio Sea para un lavadero en este caso Como cuando uno lo usa en un quincho, en una cocina Sorrento Más de 60 años de pura calidad Sorrento.com.ar Maderas Amiano 50 años de trayectoria avalan la experiencia Placas, maderas para la construcción Pisos, maderas Amiano Cirque 70 años iluminando Rosario Cirque Actis Amoblamientos Muebles de oficina Estándar o a medida Somos fabricantes Diseños propios Tecnología Calidad Precio Y 40 años de trayectoria Garantizan nuestros trabajos Teléfono 0341-437-3404 Visitanos en www.actisamoblamientos.com Acá vamos con la medalla de oro y pasó algo espectacular acá Porque quiero decirte después de tantos años de la FOA Que esta es una quizá de las más espectaculares de Casa FOA por la escala Y la medalla de oro a la FOA más espectacular se la lleva alguien de acá De Rosario, más que todo de Álvarez, pero bueno, es la región Y la verdad que... Nos enorgullece Nos enorgullece y cuando lo vi en el espacio la verdad que me impactó Me han dicho el departamento, pero cuando lo ves, bueno, te impacta Impacta, impacta como se adaptaron al hormigón que ya estaba, a la aplicación de la madera Sentí como realmente que hubo diseño y que además hubo algo de escenográfico Pero sumamente funcional Bueno, cuando nos seleccionan Primero para estar en FOA Luego dan la consigna que es vivir en la ciudad Y ahí después nos aplican Al departamento completo En ese momento lo que Nosotros pensamos, ¿a quién se lo hacíamos? Entonces ahí Creamos El perfil de nuestro comitente Y que es Doménico Un diseñador industrial muy viajado Muy excéntrico Donde tiene dos pasiones Que es la cocina, el vino y la vida sana Entonces el proyecto se basó en tres áreas fundamentales Donde va a haber la parte de la suite La parte de relax La parte de la cocina y social Y la parte outdoor La parte exterior donde se dividen dos partes Lo que es la parte de la suite Tenemos el sector de cama Y el espacio de yoga y de gimnasio Con todos sus elementos Después estamos con un vestidor personalizado Para él Ya que tiene Este personaje Tiene moto, bicicletas Entonces tiene sus cascos Muy cuidado Entonces tiene su propio espacio de barbería Con todas sus herramientas Y bueno Una ducha interesante Con materiales Todos Siendo la línea Acompañando al hormigón A la madera Después tenemos la parte social Con su pasión Que es la cocina Entonces Que nos centramos No pusimos un comedor Sino que hicimos una cocina Que sea dinámica Donde puede cocinar Y recibir a sus invitados Y tiene una gran cava En la sala de estar Tenemos una gran cava Donde puede hacer uso directo desde la cocina Y después el sector exterior Tenemos dividido en dos partes La parte más privada Donde hicimos una tina Con el escultor Emiliano Sacco La diseñamos y la materializamos Y un comedor Para poder trabajar Hacer sus diseños En la parte exterior Ya que es muy agradable Y después la parte más social De la terraza Que es una mesa oriental Baja Que conecta con un parrillero Moderno Animalista Donde todos esos productos De exterior Se desarrollaron Con la marca Drift De acá de Córdoba Donde pudimos Desarrollar una línea moderna Y juntar a las dos empresas Tanto Garzante como Drift Y desarrollar productos Más modernos Con las técnicas de Drift Y después en el interior Remata con un escritorio Un escritorio No es un escritorio bajo No se le dice el escritorio Un pequeño estudio El diseñador Donde tiene sus dibujos FECSA Fundición y extrusión de aluminios FECSA Calidad certificada En perfiles de aluminio De Rosario Para todo el país FECSA www.fexa.com Nueva línea design Colores, terminaciones Y efectos especiales Personaliza tu mundo Con paredes en HD En Miseli Tenemos productos Para renovar Y construir tus espacios Pisos Techos y decks Fenólicos Y vigas H20 Miseli 90 años de experiencia Bueno, relación Empresas y Academia Relación Empresa Y Facultad de Arquitectura ¿Qué pasa con esta interacción? ¿Qué pasa con el ida y vuelta Entre los arquitectos O otros arquitectos Claro Y las empresas SIRC es una empresa De vanguardia realmente Muestra siempre tecnología Lo último de lo último Y esto de apuntar Que en el diseño Lo importante O cómo potenciar un diseño A través de la iluminación ¿No? Cuando antes se pensaba más En lo que es el artefacto Monumental Exacto, acá aclara Sandra Que ya lo importante No es la morfología Del artefacto Sino el efecto Y el artefacto Empieza a quedar escondido Bueno, Arquidemat Es una propuesta De la Facultad de Arquitectura Este año Volvemos a participar Nuevamente Es una exposición De materiales Para la construcción Nosotros estamos Con nuestro espacio En lo que es Iluminación Ya sea En lo que es Nuevas tecnologías Desde Neón Hasta Rieles Inmantados Y también Estamos con Otro socio comercial Que es Cambre Que nos acompaña En lo que es Línea de teclas Macroled Es un proveedor Que cuenta Con una cartera Bastante amplia En lo que es Rieles Sistemas de interior De exterior Luminarias Residenciales Y profesionales A su vez Queremos agradecer A la Facultad de Arquitectura Por habernos invitado Una vez más Al Arquidimach Y agradecer A nuestros socios comerciales Cambre Luchola Global Leuc Y Macroled Que nos acompañan El día de hoy Teniendo en cuenta La experiencia Del año pasado Este año Se apostó A Volver a encontrarnos En la Facultad Y la verdad Que la respuesta Del alumnado Fue bastante buena Nada Han hecho Muchas consultas Con respecto A la parte Desde teclas Hasta De las conexiones En lo que es LED En cintas Y artefactos Hoy por hoy Los efectos Son las nuevas tendencias Se busca lograr Con un artefacto Diferentes funcionalidades Teniendo en cuenta Que la luminaria Ya estaría pasando Un segundo plano Hoy por hoy Lo que estamos Mostrando Con las luminarias Que trajimos A la exposición Es que El efecto Hoy está cobrando Mayor importancia Que la luminaria En sí ¿Qué significa? Estamos buscando Potenciar El diseño A través de la iluminación Hoy por hoy Lo que se está buscando Es potenciar el diseño A través de la iluminación Bueno Mi percepción Como diseñadora Es que A través de los De las luminarias Podemos recrear Diferentes efectos Entonces Se puede unificar El diseño Y la iluminación Para recrear Diferentes espacios Según el requisito Del comitente Y invitamos Al público Que se acerque A CIRC Tanto al de calle Mitre Como al de calle Córdoba Para que pueda Tener un acceso Y un asesoramiento Más cercano Con nuestros productos Que estamos presentando El día de hoy Más cercano Más cercano Más cercano Más cercano Chállate Pinta, pinta, pinta con Rosario Color Con Rosario Color Pinta lo que quieras Pinta, pinta, pinta con Rosario Color Con Rosario Color Pinta Rosario Color 30 años pintando la ciudad Estamos en vivo Único medio en entrevistar a la democracia ¿Qué se siente llegar a los 40 años? No seas bobo, tengo los 1000 años Y solamente 40 años me interrumpió en Argentina Anda pa' allá La obra señalada, arquitectura, construcción y diseño En los 40 años de democracia en Argentina También goza a todos los hombres Que mantiene el caliente Llegamos al final Pero tenías algo para contarnos, ¿no? Sí El martes 21 de mayo El Colegio de Arquitectos Empieza con un curso de Inteligencia Artificial En la Praxis Arquitectónica Así que están todos invitados Y nos vemos En el próximo domingo O en las redes En el Facebook, en el Instagram O en YouTube O bueno, como dijiste vos El domingo a las 22 horas Corazón, 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 corazón ¡B COVID-19 ¡Ya!